La Bicicleta del Futuro Esa es una nueva bicicleta que ha hecho una empresa alemana, que ves el aspecto aerodinámico, que bueno, que el aspecto aerodinámico es increíble lo que tiene esa, es evidentemente esa atracción humana, ¿eh? Eso es una bicicleta Sí, 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 pero tiene una serie de factores, factores de amortiguación, factores de suspensión, y a ver la siguiente diapositiva, por favor, ese es el tablero Ese es el tablero de la bicicleta Exacto, donde ahí hay una serie, mide hasta las pulsaciones por segundo, los latidos del corazón, tiene una serie de sensores gráficos, mide la estabilidad, el peso, cómo se está deformando el amortiguador trasero Si yo peso un poquito más, cómo elevarlo, cómo bajarlo, cómo rotarlo, tiene un estabilizador, que cuando yo doblo me dice la bicicleta, cuidado, hay posibilidades de caerse, porque la relación fuerza-gravedad Aquí se daña la bicicleta, ese aparatico Muy, muy, muy importante Siguiente diapositivo, por favor Bueno, el nuevo reloj de esa empresa, que ahí se ve, ha sacado la capacidad de que es completamente geolocalizable ¿Cuál es la ventaja? Si soy montañista, alpinista, me gusta ir al campo, a la loma, soy perfectamente localizable, me pasa algo, me desmayé, lo que sea necesario Saben exactamente el punto donde yo estoy y qué me pasa Ese reloj, para algunos hombres que no les gusta este tipo de reloj No, ya, mi magi, lo de aquí Seguimos, por favor Ahora algo, Google Heard, no confundirlo con Google Maps Google Heard es un aplicativo que funciona para todas las plataformas, Macs, Linux y Windows Es un aplicativo donde se permite, bueno, tiene una serie de funcionalidades Lo más importante es que hay una serie de sites que han recorrido o recorren constantemente Google Heard para descubrir las imágenes más curiosas Por ejemplo esa, Pablo Ahí están, yo puse en todas las coordenadas la titula longitud a la izquierda, ángulo superior izquierdo para que la gente lo compruebe ¿Es un avión? Eso es un avión que está puesto en el medio de un bosque ¿Cómo llegó ahí? No lo sé Es en Google Earth, entonces Sí, sí, Google Heard, exacto Ahí está Allá están las coordenadas para que lo busquen Y hay gente que se dedica solamente a buscar imágenes de ese tipo ¿Y cómo ese avión llegó ahí? Bueno, pero está Pues no hay pista ni nada Nada, nada La siguiente, por favor Wow A ver si descubres qué hay ¿Es un barco? Hay un barco, exactamente Hay un barco En esa parte, eso es en Beijing, en Pekín Hay un barco que quedó ahí y bueno, ni construyeron, ni construyeron, ni quedó, y ahí quedó Mira La siguiente diapositiva, por favor Ahora esa está tomada con un suma mínimo, ¿no? Sí Eso es el medio del desierto, estamos hablando del desierto del Sáhara, tirando hacia Argelia Entre Marruecos y Argelia Y la siguiente diapositiva, por favor Mira lo que hay Un cementerio de aviones Wow Un cementerio de aviones Increíble Lo importante es descargarse el aplicativo de Google Heard y buscar en la página web curiosidades de Google Heard, donde la gente se dedica constantemente a buscar y encuentra cosas increíbles Wow Algo para ti Sí Mira ¿Me trajiste algo? Vamos a ver Así que me gusta, tráeme cosas Sí, pero ahí está la diapositiva, creo Ahí va, a todo dañarme la cosa El hombre llegó a la luna Tengo una solita que encontré que me pareció interesante, la siguiente Vamos a ver Eso es la pisada lunar Sí De un hombre de aproximadamente 170, 180 libras Más el traje ese que evitaba Sí Que se saliera volando por la Por la falta de gravedad Exactamente Ahora mira la siguiente diapositiva La nave Sí No hizo huella Infinitamente mayor peso Y ni siquiera se hundió Y ni siquiera hay polvo lunar Porque teóricamente cuando Alfredo, fueron a la luna Alfredo, fueron a la luna Qué curioso Fuimos a la luna 17 toneladas y ni siquiera se enterró un centímetro Mira Alfredo, fuimos a la luna Alfredo, no me haga eso No, pero es curioso Es curioso Pero es cierto, hay muchas cosas Muchas preguntas sin responder Exacto, sí, es muy curioso Mira Alfredo Dime Yo sé que tú Cuando hablaste de regalos Yo pensaba que era esto Que tú me habías traído Sí, no, pero eran las diapositivas Estos no Pero háblame de esto Alfredo Miren esta chulería de Alfredo Esto es una tableta Eso es una tablet, exacto Una tableta Esto tiene mucha relación Con lo que hablábamos El viernes pasado De las compras en Amazon Las compras inteligentes en Amazon Sí No sé si puedo decir el precio Sí, claro Puedo decir el precio Esta es una tablet De 173 dólares Que eso sería 8 mil No, perdón Sí, 9 mil pesos Sí, 9 mil 8 mil pesos 8 mil pesos 8 mil pesos Es una tableta de 4 núcleos 1 giga de RAM Vamos a ver si 16 gigas de disco duro Cámara trasera de 5 megapíxeles Cámara frontal de 2 megapíxeles Grave en HD 1080 Con conexión HDMI Dos puertos USB Tarjeta de expansión micro SD Precio en Amazon Traída a la República Dominicana A través de los courrieres Etcétera, etcétera Sí 173 dólares Más 1.053 pesos de envío O sea, 9 mil y pico de pesos 9 mil pesos Y miren qué Y mira, lo pueden hacer Permiso, Pablo Sí Más o menos Un ejemplo de la comparación De un Apple de 9 pulgadas La mía es un iPad Exacto, un iPad Exacto Y esta es un De 133 Vamos a ver si lo cogemos más amplio Quizás ahí se ve la diferencia De visibilidad Sí Esta tableta yo lo que hice Lo mismo que expliqué la otra vez Y me fijé en los comentarios Bueno Lo espectacular, por así decirlo Es que tiene la visualización De Perfectamente el tamaño del libro Sí Tiene la posibilidad de reproducción El MKB de videos Eso es súper importante Donde nos permite Imagínate ver una película ahí en HD La cámara No sé si Como podemos ver la resolución de la cámara Pero es muy buena también Sí, 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 sí No, es bastante, bastante Muy aceptable Muy aceptable para el precio Muy, muy aceptable para el precio Vamos a tirar una foto ahí Ríese muchacho Carlos, tú notabas Pero bueno Ahí está Entonces ¿Cómo yo veo el de aquí? Ahí en la galería de imágenes Mira, a ver Aquí Sí, 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 no, no Exacto Hay que salir de ahí Galería de imágenes Alfredo Entonces tú ¿9 mil? ¿Sale 9 mil? 9 mil pesos Sí, ahí la tienen La imagen Miren Miren esa fotito Sí, yo con Y bueno Está el plástico Si lo quieres Lo puedes sacar Ya que ya no tienes sentido Ah, porque está 9 cita Alfredo, así que me gustan los regalos 9 cito de cajeta Muchísimas Mira que Pero con este tipo de compras inteligentes Como yo decía Se pueden conseguir productos de altísima calidad Porque estamos hablando de un producto que aquí Bueno, desgraciadamente en los comercios locales Difícilmente de encontrar La idea no es tanto que conozcamos las tabletas Sino las posibilidades que uno tiene de conseguir productos económicos en Amazon Sí O en cualquier otro tipo de... Y el programa que viene, si tú me invitas, por supuesto Claro, claro, te he invitado Te voy a traer un aparatito que tengo en casa Yo tenía un problema Tú sabes que la señal Wi-Fi Sí Mientras más muros metálicos hay En mayor interferencia Y buscando, conseguí un aparatito de este tamaño Lo que hace es amplificar un 300% la señal Wi-Fi Sí Y yo tenía una parte donde tengo mi pequeño estudio ahí Donde tengo todo mi desktop Donde no tenía cobertura Y sobre todo usaba Usumac y iPod y todo eso Y tenía un problema de cobertura enorme Puse ese aparatito Tengo señal 100% Porque aumenta 300... ¿Y cuánto te costó eso? 29,90 ¿Y por qué no compraste dos, Alfred? No sabía ¿Te te olvidó? Sí, no, pero es increíble Yo te lo recuerdo Lo importante es que el aparatito es preconfigurable Entonces yo donde voy Lo enchufo ¡Pum! La señal que encuentra O las que encuentra Me dices cuáles son Y me las aumenta en un 300% ¡Wow! Interesante, Alfredo Alfredo, también hay que recordar, señores Hay que recordar Que Arroz Campos es elegido por los dominicanos Por su garantía Por su calidad Y gran sabor Arroz Campos es Lo mejor de la naturaleza También, ¿cómo se llama nuestro mejor queso? Oh, eso es fácil Se llama Michel Pues es reconocido como mejor Por los más exigentes en el arte culinario Por su delicioso sabor Por su textura Porque Michel es 100% de leche Es auténtico queso Alfredo, antes de irnos Que ya no están haciendo señas Que tenemos que irnos Ya comentaba que el 7 de septiembre Apple tiene la presentación De sus nuevos productos Que se especula, ¿no? Que el iPhone 6 será uno de ellos Bueno, las características más llamativas De las que hablan Es que va a tener una forma muy, muy cuadrada Es lo que se dice Y viste que tú tienes una aplicación Donde baja Donde baja la... Disculpen Sí Una aplicación donde Vos tenés un flash Cuando te llaman Ajá Aparentemente lo va a tener Por defecto en el logo Y se va a iluminar la manzanita Ok O sea, una cosita O sea, que todo eso Esas son todas las cositas que va a tener No, bueno Además de potencia Aparentemente van a la tendencia A desagrandar un poquito la pantalla ¿Y el iOS 8? Bueno Un muy buen sistema operativo Muy versátil Teóricamente mucho más fluido Que el anterior Bueno Alfredo Tenemos que hablar de eso Más ampliamente Y ya la semana que viene Tendremos mayor información Lo tendremos aquí, exacto Así es, exacto Y ya lo saben Señores, gracias por su atención Gracias por estar ahí con nosotros Sigan con la programación del telesistema Y pasen un excelente Excelente fin de semana Exacto Bye bye